Bueno, ahora a esperar, ¿no? Sí, igual un día pasa rápido, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, bien, estoy bien. Tranquila. Bueno, yo me tengo que ir al colegio. Sí, 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 anda. Anda, después hablamos, dale. Chao. No está tan bien como dices. No, no te tienes que preocupar por mí, Manu, en serio. Anda al colegio, tenés cosas que hacer, no te preocupes vos. Anda, anda. No, igual ya perdí media mañana, así que no importa. ¿Y eso te preocupa? No, no. ¿Quieres que me quede? Estoy un poco asustado, ¿sabés? Sí, sí, yo también estoy un poco asustada. Pero bueno, el día va a ser largo y vos tenés que hacer muchas cosas, así que es mejor que te vayan, en serio. No te preocupes. No, no, no. Todavía no, me puedo quedar un rato más.